La malla vial de Colombia está una porquería, el SOA no nos lo están vendiendo ahora que tiene que ser con tarjeta de propiedad en mano, que tiene que ser a nombre de la persona, alza la gasolina y muchas cosas que se vienen malas para nosotros los motociclistas. No, pues a nosotros siempre estamos estigmatizados con la policía, siempre los que llenamos los patios somos nosotros los moteros, no hay igualdad de condiciones con los carros, la malla vial en Bogotá es un asco, si usted va en un carro pues el carro se daña, la llanta se vuelve nada, pero ¿qué pasa con un motero? Si un motero coge un hueco pierde la vida, sale para la PM, o sea nosotros seamos, la idea es que todos seamos iguales, porque inmovilizan una moto y un carro no, cualquier infracción da patios, entonces ya estamos cansados de tanta desigualdad, porque o todos en la cama o todos en el suelo. Si la idea es que nos atienda, pero la idea es que escalemos más al presidente de la república, todo se soluciona dialogando, pero que nos escuchen, que sepan nuestras problemáticas, de pronto él ni sabe qué nos está pasando, qué le pasa al señor que se levanta todos los días a salir a buscar trabajo día a día, porque la moto es un medio de transporte y es un medio para trabajar, para llevar sus mercados a sus hogares. El presidente necesita trabajar, entonces hay que buscarle solución, pero dialogando, no atacando. Bueno, hay muchas propuestas que queremos proponerle al ministro de transporte, se van a tocar sobre la mesa, porque pues esta marcha no la convocó solo la familia del payaso de Nueva Guerrera, sino todos los líderes a nivel nacional, y pues cada uno tiene su problemática en todas las ciudades, entonces acá vienen de Cartagena, Santa Marta, Pereira, de Pasto, hasta gente de Perú, y pues felicitaciones a toda la gente, a todos los líderes que se pusieron la mano en el corazón de decir no más y vamos a seguir marchando, y que nos escuchen, marchas pacíficas, que sientan que nosotros existimos y que somos un gremio muy grande, que también merecemos respeto. Estos fueron los acuerdos más importantes luego de la reunión del ministro de transporte, Guillermo Reyes, con los líderes de motociclistas. Primero, el Gobierno Nacional trabajará de forma urgente para solucionar la problemática y los temas relacionados con el seguro obligado. Segundo, reforma el Código Nacional de Tránsito con la participación de motociclistas. Tercero, se realizarán diálogos regionales entre el Ministerio y los motociclistas. Cuarto, se trabajará en la revisión de posibles casos de arbitrariedad de la Policía de Tránsito, y también se habilitarán canales de atención de denuncias para estos casos. Quinto, se revisará la posibilidad de adicionar la cobertura de responsabilidad civil en la póliza del SOAD. Sexto, se fortalecerá la participación y protección de la mujer motociclista en el país. Significa una esperanza, no es una realidad todavía, pero ya se firmó un documento, y en ese documento se firmó un pacto, y ese pacto esperamos que cumpla el SOAD, que no lo vendan, que no nos lo vayan a subir, que lo empiecen a regular. Para nosotros es muy bueno, el tema que se cambie un Código Nacional de Tránsito, que nos da todo y movilización, es una ilusión. Esperemos que se haga realidad. Y el tema que las plataformas, que los muchachos que trabajan con su moto puedan trabajar libremente, y que se piensen sacarlos de la ilegalidad a la legalidad, oh por Dios, es poder llevar el pan a su casa. Con las mesas, esperar que el doctor Gustavo Petro nos reciba en la casa de Nariño, y poder hacer grandes cosas. Nos dijeron que antes de finalizar este mes, vamos a estar ahí. Todo quedó en una mesa. Se hablaron de muchas cosas, pero la verdad, hasta que no tengamos un resultado de prensa, algo que saque el ministro a flote, no podemos decir muchas cosas. Estamos hablando del tema del SOAD, que es lo más importante, y el Código Nacional de Tránsito, se hablaron de esas partes, y eso es lo que se va a tratar, y vamos a esperar. En realidad, lo que se habló, lo que se firmó, que esto de pronto lo vamos a decir más adelante, con todo lo que se firmó, y con todos los anexos, y todo eso, a ver qué pasa. Pero salimos muy contentos, por el comportamiento del gobierno nacional, y por el ministro, como nos atendió, como todo lo que tuvimos. Entonces, esperar a ver, pero al parecer, al parecer vamos a tener de pronto una rebaja en el SOAD, vamos a ver, no es concreto, se sabe que hasta que no se dé normal, y la idea es que las aseguradoras nos vendan el SOAD, que es la problemática que tenemos ahorita, para que no nos inmovilicen. Esto es histórico, esto es histórico, totalmente histórico, esto nunca había pasado, por primera vez, en muchísimos años, es más, es la primera vez que tenemos una mesa de acuerdo, y que nos la aceptaron de buena manera, y la reunión era de dos horas, y se alargó a tres horas, porque nos lo escucharon, y nos van a tener en cuenta en muchas cosas. Esas fechas las tienen ellos, los líderes que estuvieron, entonces eso lo vamos a comunicar y se los vamos a dar a la prensa y todo, de parte y parte, porque tiene que salir eso.